¿Qué tal amigos y amigas? Es un verdadero gusto y un placer estar con ustedes nuevamente en esta ocasión para hablarles acerca de un instrumento, de una herramienta, de un utensilio de gran utilidad para los que trabajamos de alguna manera con la madera. Me refiero al gramil, amigos y amigas, este aparato, el cual existe en diferentes versiones. Con él realizamos diferentes marcas, trazos, medidas y es de extrema utilidad para el carpintero. Como vemos amigos, es una pieza de madera. Este particularmente es el tradicional. Este es el gramil tradicional, compuesto por un cabezal, una pieza de madera dura, sería la condición de esta madera, a la cual se le ha hecho una especie de cavidad, con otra más pequeña, para introducir la cuña. Y una pieza con cuadradita, con clavos afilados, para facilitar la marca, el rayado, el trazado en la madera. Para aflojar o mover la pieza, según la medida que requiramos, hay que aflojar la cuña. Y cuando ya hemos definido lo que queremos, pues socamos. Pero existen otros que son comerciales, amigos, que los venden en los lugares donde venden este tipo de productos, o sea, materiales, herramientas de carpintería, ahí podemos encontrar de los comerciales. Sin embargo, es una buena práctica hacer uno. Este fue el primero que hice. Y el primero que realicé, y es de una madera conocida como tamarindo de montaña. Sin embargo, existen, hice otro, realicé, fabrique uno, y ahí tengo el video, el cual les dejo el enlace en las tarjetas, en la parte superior derecha del video. Ahí se los voy a dejar para que miren, es de otro estilo, y es fácil de hacer. La forma de utilizar el gramil. Amigos, cuando nosotros queremos pasar una línea paralela en determinada pieza, digamos, por ejemplo, que nosotros queremos pasar a una pulgada, o a dos y medio centímetros, una línea por toda esta pieza, y que quede bien marcado, colocamos el gramil en esa medida, hasta lograr, y de esta forma, realizamos el trazo paralelo al borde, de una manera eficaz. Para trazados paralelos al borde, a cualquier distancia del borde se puede hacer, utilizando siempre el gramil. Útil para cuando tengamos que hacer una caja, y definir el grosor por ambos lados, que quede en el centro, que la caja quede en el centro, entonces nosotros necesitamos el gramil para marcar a ambos lados, y que las medidas de los extremos, de los lados, sean la misma. Así estaríamos seguros, de que tanto de este lado, tanto de este lado como de este, la distancia es la misma, teniendo la caja justo en el centro de la pieza. Importante para eso, el gramil. Es imprescindible para lo que es, la caja y la espiga amigos, por lo tanto, todo carpintero, toda persona que realiza trabajos en madera, debe tener uno. De igual manera, si queremos en el borde, en el borde de la pieza, marcar a una distancia de dos centímetros, por ejemplo, y tendríamos una línea paralela a este borde, a este borde, de dos centímetros. Y si vamos a utilizar más piezas con esa misma medida, tenemos la referencia en el gramil. Y de la misma manera va a quedar igual los dos centímetros en cada pieza a utilizar. Dos centímetros. Cuando necesitamos hacer ese trazo en diferentes piezas, amigos, y que deba llevar forzosamente la misma medida, el gramil va a ser imprescindible. Hay ocasiones en que necesitamos hacer, por ejemplo, 20 trazos iguales en 20 piezas diferentes. Entonces el gramil nos ahorrará estar midiendo pieza por pieza. Esa medida que va a ser común para todas. El gramil ya está diseñado para ese objeto. definimos la medida en una sola pieza y esta misma medida nos servirá para las piezas subsiguientes. O sea, para las 20 piezas que le pongo de ejemplo. Hay ocasiones en que son más. Cuando realizamos las patas de una mesa, que la caja debe coincidir adecuadamente para que todo salga a escuadar, el gramil es útil. Es necesario, es esencial. Entonces, amigos, este fue un resumen, nada más, de lo que es el uso del gramil, de las prácticas más comunes. Estoy seguro que ustedes pueden identificar otros usos que los pueden transmitir en los comentarios. De eso se trata, de colaborar unos con otros. Porque muchos me han preguntado, me dicen que haga un video. De hecho, por eso lo estoy haciendo amigos y amigas, porque me lo solicitaron. Porque hay gente que no conoce estos instrumentos. No los ha visto. Y mucho menos los ha usado. Por lo tanto, hoy quiero despertar la curiosidad en ustedes. Para que vean, para que observen cómo se maneja, cómo está compuesto, qué usos se le pueden dar, usos más comunes, como los que le he mencionado. Aunque pueden existir otros que ustedes, dada su experiencia, dado su conocimiento, pueden compartir con nosotros a través de los comentarios. Les agradezco mucho, amigos y amigas, esperando que el video haya sido de utilidad y haya despertado la curiosidad en ustedes para conocer esta importante herramienta. Nos vemos en un próximo video, si Dios me lo permite. Que Dios me lo bendiga en cualquier parte del mundo en que se encuentre.